Le platico que para este año, en la edición 51 del Festival Internacional Cervantino, bueno, pues el estado invitado será Sonora y el país Estados Unidos. Serán ellos precisamente quienes vengan a presentar sus diferentes propuestas culturales a nuestra entidad. El programa cultural se realizará del 13 al 29 de octubre. Apúntelo, no se le vaya a olvidar. Del 13 al 29 de octubre se realizará esta 51 edición del Festival Internacional Cervantino, allá en la ciudad de Guanajuato. Lo anterior se dio a conocer el día de ayer, miércoles, allá en el Palacio de Bellas Artes, en la capital del país, donde estuvo presente el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Ahí el mandatario dijo, me imagino este festival como un encuentro entre familias de aquellos que se fueron y que hoy regresan como invitados, porque hay una gran descendencia de México americanos. Estados Unidos es un país amigo y socio de Guanajuato, dijo el gobernador. Con Sonora se fortalecerán los lazos de amistad y de cooperación, pues la cultura es un puente de amistad que une al interior de México con todo el mundo para mostrar las bellas artes desde un solo lugar. Y este lugar es precisamente Guanajuato. Por su parte, la secretaria de Cultura del Gobierno de la República, Alejandra Frausto Guerrero, indicó que el Festival Internacional Cervantino logra situar la extraordinaria parte de la arte en un escenario inigualable como lo es Guanajuato. Mariana Aymerch Ordóñez, ella es la directora general de promoción y festival cultural, dijo que será un encuentro lleno de tradición, de origen, de vanguardia y de diversidad a celebrarse el viernes 13 al domingo 29 de octubre y anticipó que a partir del 23 de febrero de este año, es decir, a partir del día de hoy, estará abierta la convocatoria para la creación de la imagen de la edición 51 del Festival Internacional Cervantino, es decir, para lo que va a ser el cartel de esta edición. Si usted va a participar y tiene interés, hágalo, pues ya vaya haciendo su creación y ojalá y que pudiera ser el ganador de esta imagen del Festival Internacional Cervantino. En la presentación también estuvieron el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, y por supuesto también la directora cultural de Guanajuato, Adriana Camarena de Obeso. Ya lo sabe, y le recuerdo, del 13 al 29 de octubre de este año, la edición 51 del Festival Internacional Cervantino en esta entidad guanajuatense.